Gracias. A ratito lleguen otros grupos a los que invitamos también de estudiantes, pero bueno, en cumplimiento al programa y en agradecimiento a la puntualidad de todos ustedes, vamos a dar inicio. Para comenzar le voy a dar la palabra primero a la doctora Verónica Sarte Toscano, que ella es la actual presidenta del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, que es la institución que en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Historia en particular, con el Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Investigaciones Estéticas, organizamos esta mesa como parte de las jornadas que ustedes tienen, espero ya el programa, y si no, ahorita se los damos, están ahí en la entrada, que se titula La Semana de la Historia. Es un evento que organiza el Comité Mexicano de Ciencias Históricas para cerrar el ciclo de esta mesa directiva en la que participa el Colegio de Historia. Entonces, para un poco platicar con más detalle cuál es el propósito de estas jornadas, le voy a dar la palabra a la doctora Verónica Sarte. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a mi facultad, a la que siempre regreso con mucho cariño, después de ya algunos ayeres en que estaba yo sentada como alumna de aquel lado de la mesa, o sea, tienen esperanzas de que va a llegar el momento en que ustedes son los que van a dirigir todas estas historias. Este evento tiene como objeto discutir el estado de la historia de México, tomando en cuenta aspectos temáticos, cronológicos, teóricos y metodológicos, y abundar en el análisis de las tendencias actuales de la historiografía. Es un alto en el camino para detenernos a reflexionar sobre nuestra disciplina, sus logros y perspectivas, sus enfoques y apoyos, cuál ha sido el avance de la historia hasta este momento y cuál es la perspectiva. El evento da visibilidad al comité y siguiendo su política incluyente, se invitó a participar a colegas de las instituciones afiliadas a este comité, que se encuentran tanto en la Ciudad de México como en los estados de la República, para que den a conocer las temáticas que abordan y así poder tener una visión panorámica de la situación actual de la historia en México. La semana está dirigida a estudiantes para exponerles propuestas para su formación y además de los colegas, tratar de atraer al público en general hacia la historia. Finalmente, se busca dar a conocer la posición del Comité Mexicano de Ciencias Históricas en el desarrollo de la disciplina histórica y realizar algunos planteamientos a futuro que sea factible y realizar por los que continúen nuestras tareas. Como decía Lucrecia, esta iniciativa es del Comité Mexicano de Ciencias Históricas que agrupa 39 instituciones dedicadas a la historia en distintos aspectos y el comité organizador ha estado formado por el Archivo General de la Nación, el CIESAS, el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Instituto Mora, la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Autónoma Metropolitana. Ayer tuvimos una primera sesión en la Casa Chata del CIESAS, donde discutimos la relación de la historia con ciencias sociales afines. Hoy vamos a hablar de divulgación y difusión de la historia. Mañana vamos a estar en el Archivo General de la Nación para hablar de la relación de los archivos de la historia contemporánea y la historia digital. El jueves vamos a estar en la Rectoría General de la UAM, hablando sobre las tendencias actuales de la historiografía. Y el viernes en el Instituto Mora, donde vamos a hablar de la relación de la historia con las necesidades nacionales. Espero que nos puedan acompañar en otras sesiones y me da mucho gusto estar aquí en esta facultad y tener esta sesión para discutir sobre divulgación y difusión de la historia. Muchas gracias. Y ahora los dejo trabajar. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión con la participación de nuestro colega Edgar Damián Rojano García. Él es licenciado y cuenta con estudios de maestría en Historia de México, aquí otorgados por nuestra Facultad de Closera y Letras, donde actualmente también se desempeña como profesor del Colegio de Historia. Además de los cursos de historiografía que tiene a su cargo, Edgar ha sido uno de los profesores leoneros en formar, en brindar, compartir con los estudiantes la experiencia que él ha tenido precisamente en sus territorios de difusión y divulgación de la historia. Y esto lo ha realizado de manera particular también dentro de sus temáticas y líneas de investigación que se vinculan con la Revolución Mexicana y de manera particular con el zapatismo. Tiene también pues toda una serie de artículos que se han publicado en libros colectivos sobre zapatismo, solo voy a mencionar algunos. Uno que se titula La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata, su caudillo, publicada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, o Las Cenizas del Zapatismo, que en 2007 fue reeditada por el INER. Ha colaborado también en el Archivo Histórico del Banco de México y fungió como jefe del área de difusión y atención al público del Archivo Histórico de la UNAM. Asimismo, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se desempeñó como investigador del INER y participó en la serie de televisión México Siglo XX, que coordinó el historiador, supongo conocido por ustedes, Enrique Causa. Ha sido también becario del INER, gracias a un proyecto titulado Entre el Fin de la Utopía y el Orden Constitucional, Historia Política de Morelos, 1920-1930, y obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional General Emiliano Zapata, otorgado por la Fundación de Estudios de Investigación Emiliano Zapata en el año 2004. Y desde octubre del 2010 hasta mazo del 2014, se desempeñó como director del Museo Nacional de la Revolución. Actualmente funge como director de investigación y documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México y Edgar nos va a compartir una serie de reflexiones en relación a lo que él llama el falso debate en la urgente labor de la divulgación histórica. Muy buenos días, es un verdadero placer estar aquí en mi escuela, en mi facultad, agradeciendo a ustedes la presencia. Llamar la atención, me parece que no es poca cosa que el Comité Mexicano de Ciencias Históricas haya tomado en esta agenda vasta sobre la historiografía, los problemas de la historia, el de la divulgación y la difusión, que desde mi perspectiva, muy personal, es muy importante hoy en día para nosotros los historiadores. Hay algunos historiadores que han emprendido su guerra santa en contra de los que llaman los falsificadores de la historia. Uno de los argumentos centrales sobre esta clasificación gira en torno a que casualmente todos son partidarios del gobierno en turno. Es muy importante, es vital que desde la academia se critiquen estos libros y estos autores, pero cuando se hacen este tipo de calificaciones, desde mi muy particular punto de vista, no se aporta prácticamente nada al debate sobre la divulgación y la difusión de la historia. Es, a mi juicio, el falso debate en torno a la urgente necesidad de la divulgación histórica. De esta manera, mi intervención tiene que ver con básicamente mi experiencia profesional en torno a lo que se hace con la historia. Ojalá y fueran, no son evidentemente verdades inapelables, sino que son simplemente puntos de vista para ver la posibilidad de tener un intercambio desde la academia sobre este punto que me parece que es fundamental. Así, vayamos como por partes. ¿Se podría hablar realmente de falsificadores de la historia? Desde mi juicio, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque hacer historia es hacerla a partir de la academia. En las aulas universitarias, en los institutos de investigación, como el que cuenta aquí la universidad, es donde se genera el conocimiento histórico. Lo que hacen los que se dedican a la divulgación o difusión de la historia, es eso, pero no es historia. Luego entonces, para precisar y entrarle al debate, habría que plantear, mejor dicho, por qué no calificarlo como usos y abusos de la historia, que además esto no distingue posturas políticas. Se dice que aquellos que difunden la historia son partidarios del gobierno, los conservadores. Pero sucede que del otro lado del espectro político, sucede lo mismo. Por ejemplo, el candidato presidencial de una de las izquierdas hoy en día, publicó un libro que se llama Neoporfirismo, hoy como ayer, queriendo hacer como un juego de palabras en torno al porfiriato con el neoliberalismo y Salinas y estas cosas. Pero eso no es, desde mi punto de vista también, más que anacronismo puro, nada que aporte a la historiografía, porque el candidato de las izquierdas, no es Daniel José Villegas, Daniel José Villegas durante el gobierno de Luis Echeverría, cuenta en sus memorias que se preguntaba cuando en el alemanismo se hablaba de neoporfirismo, decía, bueno y por qué les llaman neoporfiristas, no? Y entonces dice, y me puse a hurgar y escribió una colección de 10 volúmenes, que seguramente ustedes conocen, sobre la historia moderna y contemporánea de México, no es el caso evidentemente. Más allá de la politización de la historia, ayudaría al debate ver estos libros como productos de consumo masivo. Hay una cosa que me parece que nos incomoda a los humanistas, que es hablar de productos, de mercancías, de marketing, de todas estas cosas que están hoy, más que nunca, presentes y la cultura no es ajena a ello. ¿Qué es lo que ofertan estos productos? Por ejemplo, uno puede asomarse a las solapas y dicen, entre otras cosas, interpretar con desenfado e irreverencia los grandes acontecimientos de la historia nacional. Una manera distinta, no importa cuál sea esta, pero es distinta, sobre, para descubrir el pasado mexicano. Emocionarlo y divertirlo sin frivolidades ni alegorías, sin héroes, una historia desmitificadora y, así como habrán ustedes escuchado, la gente los consume, la gente los compra. Podemos estar en total acuerdo dentro de una discusión académica, en que los libros poco aportan al análisis historiográfico. El asunto que deberíamos de preguntaros, me parece, es, ¿cómo es que la gente los consume? Hay un público ávido, según mi experiencia, por eso, por consumir historia. Y entonces, me parece que deberíamos nosotros involucrarnos en la elaboración de estos productos, para hacer un trabajo mucho mejor que el que se oferta hoy en día. Pero además, hay un problema que nos atañe directamente a los historiadores, y que tiene que ver con la llamada desacralización de la historia oficial, por parte de algunos difusores. Este asunto de humanizar a los héroes, o tirarlos de sus daños, eso es súper taquillero. Si vamos a decir que Juárez, no es cierto que es el gran héroe, ni que Hidalgo, ni el que ustedes quieran, esta cuestión del ser ante autoridades, vende, pero evidentemente. Pero no, ¿por qué no desde la academia, plantearse el problema de la historia patria? ¿Qué historia patria corresponde a un país como el que tenemos hoy en día? Como ustedes deben de saber, durante el siglo XIX, uno de los aportes fundamentales del positivismo, fue la construcción exactamente de la historia patria, de una nación que estaba en conformación, y la historia funcionaba como una herramienta fundamental en la construcción de esa identidad nacional. Y entonces, estamos en desacuerdo que podemos, entrecomillado, desacralizar la historia, pero sería mucho más provechoso preguntarnos desde la academia, ¿qué historia patria hoy para un país como el nuestro? Habrá una serie de preguntas, sin necesariamente tener una respuesta muy clara al respecto. ¿Por qué los profesionales de la historia no se ocupan de hacer divulgación de la historia? Se pueden contar con los dedos de una mano, los textos sobre divulgación de la historia, escritos por historiadores. El porqué de esta situación se encuentra, desde mi punto de vista, en que la academia no lo estimula. Es una especie de contrasentido, porque a pesar de que aquí en la facultad se empiezan a abrir cursos sobre ello, y en otras instituciones como el Mora, ya existe una licenciatura al respecto, la parte formal de la academia inhibe que los académicos se dediquen a ello. Un ejemplo solamente, que lo pude documentar, pero seguramente no variará en el resto de las instituciones de educación superior. En el tabulador del INAH, este que da puntos para los concursos y las plazas, etcétera, se dice, si ustedes publican un libro científico, tienen 150 puntos, y sin embargo, si ustedes escriben un guión para una sala permanente de museo nacional o regional, para un museo, que no es cualquier cosa, les dan 50 puntos. O sea, vale tres veces más hacer un libro científico, que un guión para un museo. Siguiendo en el ámbito de la academia, según mi propia experiencia, y entendiendo que soy un profesor marginal, en términos como de la currícula, a las nuevas generaciones, se les forma con la idea de que el rigor, el rigor teórico está distanciado de la narrativa. Simplemente, hay que revisar las tesis de doctorado, en donde se escudriña hasta el último concepto a aplicar, y se escribe, para tal término, se usará tal teoría de fulanito de tal, para esta otra, a sutanito. Y entonces, cuando se llega al asunto de narrar la historia, la pluma se ha agotado. Y entonces, esta base fundamental de la historia, que es narrar historias, que es contar historias, no sucede, no hay relato. Pero además, hoy en día, un poco lo que intercambio con los muchachos en el aula, es que, se les dice, esa no es historia, esa es literatura, esa es novela, pero no es historia. Entonces, está como medio proscrita. Pero esos son los cánones de la academia hoy en día, y que son los que se validan, y esto es como un, creo entender que es como un sube y baja, porque seguramente ha habido otras épocas, en donde la narrativa ha sido muy importante, y ahora me parece que no lo es. Ya lo decía Don Edmundo Gorman, cuando se refería a los fantasmas en la narrativa historiográfica, que en la necesidad de darle un fundamento probatorio a nuestras investigaciones, se abdica, decía Don Edmundo, de la imaginación. Y cito, que es, en última instancia, rehuir a la interpretación personal. Aún más, creemos que debido a nuestras disciplinas, la divulgación se nos da de manera natural, y me parece que esto es totalmente erróneo. Pareciera ser, o tenemos esta creencia, de que como somos humanistas, somos capaces de, per se, hacer divulgación, en cualquiera de estas áreas de las humanidades, y no, mi experiencia es que no es cierto. Por ejemplo, los que sí tienen conciencia de ello, en términos de la dificultad de divulgar sus conocimientos a un público mucho más amplio, de lo que llaman aquí en la academia, los pares, son, curiosamente, los científicos de la aladura. Si no, díganme ustedes, ¿por qué sí existe una dirección general de divulgación de la ciencia en nuestra universidad? ¿Y por qué no hay una dirección general de divulgación de las humanidades? Por ejemplo. Ello nos lleva, necesariamente, asomarnos a otras disciplinas para divulgar nuestro conocimiento. Afortunadamente, hoy nos acercamos a la fotografía, el cine, la museografía, entre otros saberes, anteriormente diseñados por los profesionales de Clio. Cuando yo fui estudiante en esta facultad, tomé clase con el doctor Aurelio de los Reyes, él nos platicaba que cuando propuso a la academia hacer una clase de cine, que es la que él daba, en el consejo técnico se le dijo que no, que porque el cine era una cuestión frívola y que no era digna de estudiarse. Y si no me creen, porque están en todo su derecho, pueden ir al archivo histórico de nuestra universidad y ahí están los papeles del doctor de los Reyes, proponiendo la clase. La clase no se llamaba entonces historia del cine, se llamaba historia del arte, porque era inconcebible que en la academia existiera un título de materia así. Pero todos sabíamos que el doctor de los Reyes daba cine, y entonces íbamos a su clase a ver historia del cine. Un signo más de los tiempos en que vivimos es la hiperespecialización. Durante una reunión con los colegas de historiografía, uno de los asistentes planteó la necesidad de que los jóvenes desde ya se especializaran en una determinada área de la historia. Esto en específico no funciona para la divulgación de la historia, puede ser que funcione para llevar una carrera estrictamente académica, pero no para la divulgación de la historia. Escribió don Luis González en el oficio de historiar. Como el objeto del historiador es el ser humano, que es la combinación de todos los demás objetos, el aspirante a ser resucitador de las acciones humanas debe ser todista. Y la cuestión es que el paradigma hoy en día es otro. Ya en el ámbito de la primera persona, me disculparán, un par de reflexiones, paz casi para terminar. Después de realizar un par de documentales sobre la historia de nuestra universidad, una doctora e investigadora del ISUE, de aquí de nuestra propia universidad, se me acercó un poco molesta y me dijo, es que eso no fue así. ¿No? Entonces, ahora siempre que lo veo como a la distancia, pienso que es un tanto de soberbia, ¿no? Porque los historiadores no reconstruimos el pasado. Los historiadores, a partir de las herramientas que tenemos, nos acercamos a intentar reconstruir el pasado. Y ahí también juega un papel importante, decía Don Edmundo Gorman, la imaginación, ¿no? Como un elemento más para llenar esos huecos que la historiografía no ha podido llenar. Y entonces, me parece que de repente no tenemos claridad sobre los lenguajes distintos a los de la academia, ¿no? Porque entonces tendría que plantear el problema sobre la realización de un guión para un documental, de un programa que dura 40 minutos, que tiene que ver, que tiene que ir enlazado entre el discurso hablado y la imagen etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, de repente no, se nos olvida y no prestamos atención a ello. ¿No? La segunda reflexión personal es que en alguna ocasión algún colega, un amigo en una fiesta, me preguntaba qué me dedicaba y yo le dije que trabajaba en Clio, ¿no? Y entonces él me dijo, ah, entonces tú eres de los que prostituyen la historia. No supe, en el momento no supe qué responderle, o sea, y entonces el asunto es, bueno, los tiempos que vivimos son terribles, ¿no? Y, pero a poco el arquitecto en cuanto hace una casa prostituye su disciplina, o el médico cuando abre un consultorio prostituye su disciplina. Tenemos como ciertas ideas equivocadas en términos de lo que implica ser un profesional y de lo que uno hace para prestar sus servicios y por lo cual uno, perdón, pero uno necesariamente tiene que cobrar, ¿no? Para eso estamos hechos, ¿no? En el ámbito profesional, únicamente. ¿no? Entonces, finalmente, ¿por qué sí hay que hacer divulgación? ¿no? Me parece que plantea extraordinarios retos a la imaginación de los historiadores. He tenido la fortuna de estar al frente de un museo y plantear una exposición desde la conceptualización de la historia, los elementos con los que se cuentan, el discurso, la simple escritura del cedulario para una exposición implica un reto para la síntesis, ¿no? Nosotros que estamos muy dados a escribir en extenso o que se nos educa para escribir en extenso, de repente escribir un cedulario o escribir un guión para la televisión es otra cosa completamente distinta. Tenemos un público mucho mayor que aquel que se asoma a los mil ejemplares que puede tener un libro que hoy se publica y que sea exitoso. Ya no estamos en los tiempos en donde Don Justo Sierra se aventaba diez mil ejemplares sobre su historia patria, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante, ¿no? Ver que un público vasto y diverso pueda ver nuestro trabajo. Estoy totalmente convencido, más allá de mis juicios personales en torno a cómo nos formamos hoy en día, que eso es vital, es fundamental para decirnos historiadores, pero también me parece que debemos de tomarnos la libertad de asomarnos a otros lenguajes, a otras narrativas, ¿no? a prestar nuestro conocimiento para que sea difundido por otros medios, ¿no? Además, me parece que institucionalmente nuestra facultad y nuestra universidad debe de formar los cuadros para los diversos campos de trabajo. no sé hasta cuándo, pero si ustedes ven los folletitos sobre la carrera de historiador, antes solamente decía que el campo de trabajo era la divulgación, perdón, la investigación y la docencia, y eso es cierto, pero también es cierto que hoy en día se han estrechado muchísimo los márgenes para poder acceder, por ejemplo, a una plaza de investigador, ¿no? La competencia es muy dura, como en cualquier lado, pero en la academia me parece que hoy en día aún más. Entonces, ¿cómo es que sacamos a nuestros jóvenes al campo laboral? Porque aquí, además de amar la historia, porque es un arte, uno vive de algo, ¿no? Entonces, sí me parece que deben salir formados como profesionales de la historia, de la divulgación de la historia. Y para finalizar algo que me parece que tendríamos que plantearnos seriamente, y es que no importa que existan muchos Alejandros Rosas o que existan muchos José Manuel Villalpandos o que existan muchos Enrique Scrauses, me parece que el gran problema para nosotros es que no le entremos a la divulgación de la historia, sí critiquemos, pero seamos parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Gloria Villegas, nuestra siguiente ponente, quisiera enfatizar el hecho de que la temática que decidimos darle a esta mesa está muy inspirada en compartir con los alumnos del colegio la experiencia de nuestros colegas, porque como bien ya dijo Edgar, el único plan de estudios que formalmente tiene actualmente una serie de cursos obligatorios para sus alumnos de la licenciatura de historia es el Instituto Mora y todavía digamos no sabemos cuáles van a ser los resultados formativos de esta experiencia porque apenas está terminando creo la primera generación que ya la tercera, la cuarta, veremos qué ha pasado. Pero en nuestro caso en el colegio de historia también desde hace pues ya yo creo que por unos seis, siete años ha habido un esfuerzo, un impulso muy constante por ofrecer a partir de la experiencia que historiadores formados en diversas líneas de trabajo y temáticas y periodos han logrado tener en su experiencia profesional con la experiencia de la divulgación y la difusión que ellos transmitieran y compartieran con ustedes esos aprendizajes y esas enseñanzas. Entonces yo espero que fortifique como ya decía también la doctora Villegas en las reflexiones de este día en alguna memoria o en algún documento que pueda servir para fortalecer precisamente este trabajo de divulgación. Vamos a continuar ahora con el maestro Luis Romo Sedano, él es periodista e historiador en el estado de nuestra facultad y ha tenido a su cargo diversos cursos como profesor de salud. Ha sido profesor de geografía de historia y también profesor asistente titular del curso de historiografía de México 3 y 4. Ha tenido, tiene una larga trayectoria como periodista desde 1989 como corresponsal en Nueva York de la agencia Notimex y como analista de información financiera de Technical Data. Ha sido también editor de diversas revistas y desde hace 15 años se dedica de manera específica al periodismo de viaje en distintas publicaciones como Travesías, Día 7, En Viva y sobre todo en México Desconocido. Con esta revista además de escribir decenas de artículos ha sido autor de 38 guías de viaje y coautor de otras 19. Es un gran viajero. Y el maestro Romo nos va a compartir un texto que ha titulado los nebulosos límites de la divulgación histórica. Bueno, buenos días. Primero que nada agradezco al Comité Mexicano de Ciencias Históricas la invitación y a la querida Facultad de Filosofía y Letras de recibirnos. Bueno, hay diversos acercamientos productivos al asunto de la divulgación de la historia. Uno de ellos puede provenir del debate sobre historia y educación y es que cuando hablamos de los cursos de historia en las escuelas tenemos la vista fija en el propósito mismo de la divulgación, la formación de la conciencia histórica de la sociedad. Otro abordaje viene de la amplia discusión en cuanto al papel de las instituciones en la divulgación de la historia. Este otro enfoque está centrado en la pregunta de quién hace qué. ¿Qué hacen las agencias gubernamentales, los centros de investigación, los archivos, universidades públicas y privadas, las televisoras, los recintos históricos, los museos, los organismos culturales de toda índole en materia de difusión del conocimiento histórico, cuáles son sus programas y proyectos, a qué públicos llegan, cuál es su efectividad, etcétera. Este acercamiento institucional suele apuntar al tema de los resultados y tiene una importante carga política porque va aparejada también de una pregunta implícita sobre qué es lo que las instituciones deberían hacer en cuanto a divulgación. Un tercer acercamiento es el que pregunta por el cómo de la divulgación y este es probablemente el más atractivo para los historiadores profesionales o al menos para quienes hacen investigación sobre historiografía. Aquí el tema central son las formas en que la investigación histórica ejecuta travesías más o menos complejas hasta alcanzar o no alcanzar al gran público. Este acercamiento cobra especial relevancia desde el siglo XX cuando la profesionalización de la historia permitió un trabajo de investigación abundante pero desligado de publicaciones comerciales. Para el profesional de la historia llegar al público lego se convirtió en una tarea separada de la investigación y con muchísima frecuencia totalmente innecesaria cosa que no ocurría con quienes escribieron historia en el siglo XIX. Desde luego este acercamiento está lejos de ser homogéneo quienes reflexionan sobre el asunto tienen en la mira la relación entre la historia de excelencia y los productos de comunicación más o menos masiva en los que se vierte. Novelas, telenovelas, películas, documentales, programas radiofónicos, etc. El cuestionamiento básico que sirve de punto de partida es ya muy viejo y sigue sin agotarse. En palabras de Álvaro Matute, cito, consiste en tratar de deslindarse la historia al convertirse en tema de la literatura debe ser considerada como literatura de tema histórico o historia con pretensiones literarias. Fin de la cita. Pero a partir de ahí las preguntas y enfoques se multiplican y diversifican. ¿Es aplicable el análisis de la novela histórica a otros géneros, a otros formatos literarios o a los productos de los medios de comunicación masiva? ¿En qué medida? ¿Qué ocurre cuando planteamos temas históricos usando más formas de expresión que las meras palabras? ¿Qué tan necesario o qué tan importante es discernir entre historia y ficción si estamos alcanzando a las masas? Y viene después un larguísimo etcétera que incluso trastoca el sentido original de las preguntas. Por ejemplo, para Robert Rosenstone en su libro El pasado en imágenes, el desafío del cine a nuestra idea de la historia, la cuestión ya no es más si es posible el cine histórico, sino más bien cómo es que el lenguaje cinematográfico ofrece otra forma de hacer historia y comprender el pasado distinta a la tradicional basada en textos. El tema de la tensión entre historia y comunicación con los públicos no especialistas daría para mucho más, pero en esta plática yo quiero dejar atrás la discusión principal y enfocarme a un aspecto a mi juicio poco manejado. ¿Se trata de los confines de la divulgación histórica en los terrenos de la comunicación masiva de tipo comercial? Es un tipo de divulgación de bajo perfil que bien podría llamarse la divulgación dispersa o también la divulgación modesta, ligera, pequeña, menuda o siguiendo la tendencia de usar anglicismos que le den caché a los títulos, divulgación light o soft. Para empezar hay que abandonar dos nociones del enfoque anterior, una es la forma en que la historia en toda su riqueza y complejidad logra ser transmitida a través de modos de expresión ajenos al discurso historiográfico convencional, lo cual puede llamarse pureza. La otra es el gusto por los productos comunicacionales notables como las novelas históricas de prestigio o las superproducciones cinematográficas o televisivas. Aquí cuando hablo de divulgación dispersa me refiero a productos impuros y más bien pequeños. Es esta historia que se desdibuja por ponerse al servicio de otros conocimientos u otros propósitos comunicacionales y que más bien se fragmenta y queda plasmada en infinidad de productos comunicacionales que fácilmente pueden pasar desapercibidos. ¿De qué estamos hablando de términos concretos? En términos concretos de varios ámbitos en los que aparece la historia. Uno de ellos es el de la comunicación institucional o comercial. Decía Octavio Paz que sin una explicación que sea, por decirlo así, genética, toda teoría es incompleta y cuando se expone la razón de ser de organizaciones, productos y obras de toda índole se recurre al recuento de los orígenes, o sea, a la historia. Eché un vistazo a varios sitios web de tequilas y sea bajo el rubro de quienes somos o de plano bajo el título de historia, estos sitios nos explican los principios casi míticos de sus respectivos caldos a partir de los fundadores de la destilería. Tequila Don Julio nos cuenta su historia desde Don Julio González, Sentinela desde Don José Hernández, San Matías desde Don Delfino González, Tequilas del Señor desde Don César García, que por cierto era asturiano, Cuervo desde el siglo XVIII con Don José Antonio de Cuervo, Hacienda Vieja desde Don Félix Bañuelos, incluso Sousa inicia su historia desde muchos más siglos atrás y se remonta a la propia leyenda de Mayagüel. Son recuentos pequeños, operativos y que ciertamente no obtendrán ningún premio académico, pero por muy modestos que sean, son relatos construidos a partir de fuentes válidas con un planteamiento interpretativo bien logrado y que cumplen su propósito de reconstruir un pasado y expresarlo claramente a cualquier lector. O sea, son historia y son divulgación. Y esto es sólo un ejemplo, lo mismo suele ocurrir con las presentaciones de otros productos y servicios de organizaciones de todo tipo, religiosas, deportivas, políticas, etcétera, instituciones públicas y privadas, etcétera, etcétera. Otro ámbito empapado de historia y particularmente importante en nuestro país es la industria turística. Me parece que uno de cada diez empleos formales que existen en México está relacionado con la industria turística. Es cierto que nadie o casi nadie piensa en temas históricos cuando vacacionan en un destino de sol y playa, en un balneario o en un centro ecoturístico, pero sin duda la divulgación se hace indispensable cuando hablamos de espacios designados Patrimonio Mundial por la Unesco como Campeche, Tlacotalpan o el mismo campus universitario en donde nos encontramos o bien tesoros culturales como la celebración del Día de Muertos en Michoacán que han sido nombrados Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por el mismo organismo y la lista sigue pueblos mágicos, zonas arqueológicas, rutas culturales como la de Zapata en Morelos o la de las misiones de la Sierra Gorda en Querétaro, haciendas, conventos virreinales, museos, la temática de los discursos orales, impresos, digitales o de otro tipo que acompañan a todo este mundo o son 100% históricos o lo son en un porcentaje muy elevado. Otro terreno donde prospera la divulgación dispersa, el periodismo, pero sobre todo aquel que llaman de soft news y que en nuestro idioma debería llamarse de noticias blandas. Es en esta otra vertiente el periodismo menos apreciada que el periodismo político financiero de noticias duras donde la divulgación de la historia suele hacer su agosto. Deportes, espectáculos, viajes, música, gastronomía, moda y demás asuntos de noticias blandas están continuamente remitiéndose al pasado y para ello requieren de buenos soportes profesionales. Por ejemplo, cualquiera de los aquí presentes que haya consultado una revista o un sitio web de música lo sabe, no se trata de hablar solamente de las últimas novedades de la ópera, el jazz o la música grupera. Estos medios todo el tiempo sacan a colación los antecedentes de músicos, cantantes y compositores vivos y muertos, la evolución de ciertos estilos, las razones de por qué determinadas piezas o interpretaciones se volvieron clásicas, etcétera. Y en deportes ni hablar, la historia es protagonista, no hay partido de fútbol en el que los comentaristas no evoquen las hazañas de equipos desaparecidos, de estrellas retiradas o de jugadores que siguen en activo pero que en temporadas anteriores tuvieron mejores desempeños. Todo esto sigue siendo historia, me pueden cuestionar, en el ejemplo del periodismo deportivo parece quedar patente como la historia volcada en divulgación dispersa puede terminar descuartizada en fechas, cifras estadísticas, nombres evocadores, frases célebres o meros datos que forman parte de un discurso de la industria del entretenimiento o de cualquier actividad totalmente extraña a la investigación del pasado. Pero creo que la historia al menos como referente lejano sigue ahí. Antes de saltar a otras conclusiones quiero darles algunos otros detalles más sobre el perfil de la divulgación dispersa o menuda. José Gao señalaba seis tareas que integran la labor historiográfica, heurística y crítica, hermenéutica y etiología, arquitectónica y estilística. En el caso de esta divulgación prácticamente toda su fuerza se concentra en las dos últimas tareas. El divulgador suele basarse en la investigación y las interpretaciones de otros historiadores para armar su trabajo y vierta el grueso de su creatividad en el armado del producto que llega al lector, espectador, radioescucha o internauta final. Aquí lo importante no es tanto tener un agudo olfato crítico para las fuentes, disposición para el trabajo en archivo o inteligencia hermenéutica, sino contar con versatilidad para escribir, fotografiar, filmar, videograbar, editar, diseñar, preparar y dejar lista la pieza de comunicación, o sea, virtuosismo expresivo. Y esto, por cierto, implica también tener el estómago para trabajar contra el tiempo. Hablo de productos de comunicación. En concreto, ¿cuáles son estos productos? Es una gama muy amplia. La comunicación institucional tiene muchas veces, muchas, perdón, la comunicación institucional muchas veces se manifiesta en coffee table books, es decir, libros de gran formato y muy buena fotografía, pero también en publicaciones impresas de formato más sencillo, sean de tipo revista o hasta folletos. También recurre al video que se difunde en eventos de tipo social, ferias y exposiciones o por internet. Pero creo que hoy en día el medio por excelencia de la comunicación institucional es el sitio web. No hay empresa, oficina de gobierno, ONG o marca de producto comercial que no lo tenga. Se dice por ahí que si no lo tienen, no existen. La industria turística también produce impresos de distinto tipo, desde libros hasta folletos y volantes y también productos audiovisuales y todo tipo de mensajes por internet y redes sociales. Los textos de 140 caracteres con espacios en Twitter son muy populares entre las agencias que promocionan destinos turísticos, o sea, secretarías de turismo federal y estatales, oficinas de convenciones y visitantes, coordinaciones municipales de turismo, operadores turísticos, etcétera. y el periodismo también hace ya siglos que rebasó el formato impreso y ahora está presente en todo tipo de medios y en distintas variantes dentro de cada medio. Hoy un diario o una revista suelen ser su versión o empresa original, junto con sus múltiples suplementos, ambos provistos de una serie muy diversas de textos, fotografías e infografías, más un sitio web lleno de videos, grabaciones de audio, blogs, reportajes convencionales, galerías de foto, etcétera. Más redes sociales de distinto tipo, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, y con frecuencia hay que añadir también un canal de televisión. Toda esta jungla comunicacional es el medio de expresión de la divulgación dispersa, que diluida en todo tipo de contenidos e intenciones comunicativas, forman un universo nebuloso difícil de delimitar. Para concluir, regreso a la pregunta formulada antes, ¿este universo de la divulgación dispersa sigue siendo historia? No sería capaz yo de dar una respuesta integral, creo que en ella hay historia como pasado y como investigación de ese pasado, en mayor o menor medida, en niveles variables, según el producto específico del que se hable. Pero más allá de la difícil respuesta a esta pregunta, hay otras conclusiones a las que podemos llegar en este esbozo. Primero, se trata de un ámbito muy amplio y poderoso de divulgación. A fuerza de sumar productos pequeños, pero numerosísimos, se vuelve socialmente más influyente quizá que la historia producida en los centros de investigación, cuando menos por su impacto de corto plazo. Vista en su conjunto, forma una sabiduría convencional, entre comillas, sobre la historia, porque se forja a partir de una práctica cotidiana en la que miles de divulgadores alcanzan a millones de televidentes, espectadores, lectores e internautas. Segundo, en potencia, constituye una de las opciones laborales más amplias para los historiadores. Son en México miles de empleados y profesionistas independientes, los que hoy en día se encargan de esta divulgación dispersa. Aquí mencioné tres de sus territorios clásicos, que considerados como sectores económicos, resultan muy dinámicos, comunicación institucional, turismo e industria editorial periodística. Pero la divulgación dispersa también está presente en otros muchos terrenos socioeconómicos. Tercero, sin embargo, aunque en México la divulgación dispersa la ejecutan miles de personas, pocos de ellos son historiadores. Es una hipótesis que para tener sustento requeriría encuestas, estadísticas y estudios socioeconómicos que ofrecieran cifras reales. Pero todos los indicios que encuentro me confirman en esta idea. En el buscador Google, pido información sobre divulgación histórica y el primer texto que aparece es una reseña de José Manuel Rodríguez García sobre revistas de historia. Esta reseña de 2007 la publica el sitio web de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y se refiere a revistas impresas españolas, varias de las cuales se pueden encontrar todavía hoy en las tiendas Zambons en México. Y entre las cosas que destaca es que buen número de los colaboradores de estas publicaciones no son especialistas, sino periodistas de profesión. Es una pena que no den números, pero considerando que la reseña está correctamente armada, el dato resulta creíble. En nuestro país, arqueología mexicana y relatos e historias en México sí recurren a especialistas. También lo solía hacer la editorial Clio. Pero revistas de otro tipo raramente contratan historiadores, aunque sus contenidos aborden temas históricos. Son los despachos de comunicación, los periodistas que poco a poco cobran prestigio escribiendo sobre determinados asuntos o incluso las agencias de relaciones públicas o de publicidad, las que suelen encargarse de la divulgación dispersa en muchos ámbitos. Incluso, bueno, pensando en un ejemplo cercano, el viernes próximo la Secretaría de Turismo va a dar a conocer alrededor de 15 nuevos pueblos mágicos. Estaba pensando los expedientes que se necesitan armar para los pueblos mágicos y les apostaría a todos ustedes mil pesos o una cantidad fuerte de que prácticamente en ninguno de esos expedientes trabajó un historiador, a pesar de que hay que hablar de la historia de esos pueblos. Bueno, para finalizar, citaré el ejemplo del periodismo de viajes en el que he trabajado desde hace muchos años como otro indicio más de esta falta de historiadores en la divulgación menuda. Secciones de viajes en los diarios, una media docena de buenas revistas, sitios web, programas de radio y televisión, o sea, un terreno más que fértil para la divulgación. Centenares de personas que producen contenidos de todo tipo para estos medios y si bien recuerdo, hasta el momento no he conocido otro historiador en este medio, otro historiador además de mí. En enero pasado, la revista México Esconocido, para la que colaboró, hizo una reunión con todo el personal que trabaja para ella. Éramos cerca de un centenar de personas, desde luego abundaban los fotógrafos, también había periodistas, algunos antropólogos, egresados de las carreras de letras, un arqueólogo y hasta un buen amigo que es ingeniero topógrafo, pero ningún historiador aparte de mí. El panorama tal vez no es tan desalentador, no hay nada que algunas lecciones de marketing sobre cómo autopromocionarse ante los reclutadores no puedan resolver y seguramente son lecciones que también las podemos encontrar en la divulgación menuda de esta materia. También creo que simplemente debemos ampliar nuestros horizontes y olvidarnos de que si uno no es capaz de llenar cuando menos 80 pesadas cuartillas llenas de pies de páginas, no hace trabajo de historiador. Si hacemos esos ajustes, es una condición y la otra es si este país vuelve a crecer como lo hacía en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, seguramente las nuevas generaciones de historiadores verán buenas oportunidades de trabajo en la divulgación dispersa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, también les anticipo que al término de esta mesa vamos a tener una ronda de preguntas, de comentarios, espero que ustedes se hayan quedado pensando muchas cosas con todo lo que ya nos han compartido aquí a nuestros ponentes. Y bueno, vamos a darle la palabra ahora al licenciado Otto Cázares, quien es egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabadora Esmeralda. Es autor de una obra artística y literaria que en particular busca entretejer la pintura, la escritura, el dibujo, la historia cultural y la radiofonía. Él ha sido acreedor en varias ocasiones a la beca de jóvenes creadores del FONCA con la culta, es profesor de nuestro colegio de un seminario-taller que busca precisamente transmitir la experiencia que Otto ha tenido en estos ámbitos a los estudiantes de historia y quizás a algunos de ustedes les suene conocido los títulos de algunos de los programas de radio en los que él ha participado, Cuaderno de los Espíritus de las Pinturas, Todas las Voces, Las Vidas de Vasari y Conspiraciones, Bitácora de un Admirador de Balzac. Todos estos programas que se han producido y se transmiten en Radio UNAM. Es autor también de libros, entre algunos voy a dar estos títulos, Cuaderno, ah, perdón, ya lo dije, Cosmorama es el último libro que esperamos también se presente aquí pronto y Otto va a compartir con nosotros un texto que tituló Los medios y las humanidades, un horizonte de posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Infante. Por supuesto, es un gran placer para mí cerrar esta mesa jugosa, muy candente en su problemática y tratar de contribuir a esta, digamosla así, puesta en sintonía, puesta en foco, del gran problema de la divulgación de las humanidades. Yo traigo conmigo un texto que es un manifiesto radiofónico con ejemplos. Que este manifiesto sea una invitación para quienes me hacen el favor de prestarme oídos. Los mejores textos acerca de medios de comunicación son en realidad contrarios a los medios de comunicación. Allí está, por ejemplo, el breve ensayo de Jean Baudrillard de 1972, Requiem for the Media, Muerte para los Medios de Comunicación. Escrito, como ya he dicho, en 1972, cuando precisamente la sociedad de la información no era más que una idea fuera de foco, una utopía que a ratos se percibía como una distopía. En su artículo, el sociólogo francés buscaba la tentativa de sostener una charla con dos teóricos de los medios de comunicación, Marshall McLuhan por un lado y Hans Magnus Ensensberger por el otro. Como se sabe, McLuhan criticó a los medios porque en ellos se toma la botella del náufrago por su mensaje. Pues claro, en la ecuación el medio es el mensaje, nadie conoce ni los motivos del suicida ni el paradero de los infortunados Robinsones. El receptor precisamente se queda con una carta cerrada en una mano y una botella tapada en la otra y las toma por los mensajes. McLuhan llega a la conclusión de que en los medios de comunicación lo que falta es precisamente comunicación. Dicho de otro modo, en los medios de comunicación no hay comunicación, solo medios. Baudrillard y McLuhan coinciden en un punto, el mecanismo de los medios audiovisuales es el medio sin mensaje y la imagen sin imaginación. Pero este es el diagnóstico, nada lagüeño desde luego, falta el tratamiento. Baudrillard coincide con Ensensberger, es necesario, dicen ambos, invertir el orden usual de la secuencia emisor productor receptor y proponen y proponen lo siguiente, que el receptor también produzca sus mensajes, que el radio escucha, se mueva de su poltrona y que él mismo haga radio. Su mensaje mediático se conservaría de este modo en el terreno fértil, terreno sociocéntrico como lo llaman ellos, es decir, se producen mensajes dirigidos a la comunidad auténticamente involucrada, lo que representa ya desde luego, un contrarritmo, un contrapoder, un sentido contrario a los medios de comunicación y a su vocación por dirigirse a masas anónimas, ante el anonimato ofrecer rostros, ante la masa ofrecer la comunidad involucrada, un acerto que yo creo fundamental para la radio universitaria y la radio comunitaria, que es principalmente donde me he desarrollado profesionalmente. Pero el pensamiento de Baudrillard toma, por último, un sendero que lo lleva a acercarse al pensamiento artístico, el situacionismo. Es necesario, piensa, trocar el mensaje sin comunicación por una experiencia. Es necesario trocar el discurso usual de los medios de comunicación por una situación. Y ahora voy a regresar a esta palabra. La divulgación de las humanidades a través de los medios de comunicación es un campo sin duda problemático. En la divulgación el mensaje, mensaje entendido como un contenido objetivo emitido por alguien y recibido e interpretado por otro, se torna noticioso, se dan noticias de algo que sucedió o está sucediendo allá, lejos, en alguna otra parte, menos en esta parte desde la que hablo. el resultado, la historia, la ciencia y las artes mueren de frío cuando deberían conservarse en el estado en el que se encuentran, el estado de ignición. Ya Walter Benjamin ha puesto el acento en el aviso de incendio en que se encuentra la historia. La cultura se está incendiando y la divulgación solo da el pronóstico del tiempo. Ahora bien, en mi opinión, en la radio es necesaria una actitud paradójica, es necesaria una pasividad saltadora de gato, un ser calmo listo para saltar en cualquier momento. A la oralidad radiofónica le toca decir algo que la palabra escrita no pueda decir y es que precisamente tiene al sonido radiofónico por aliado. Desde el punto de vista del guión radiofónico hay que aflojar la cuerda casi siempre tensa de la lengua, lo cual no significa adelgazar o hacer enclenca al lenguaje. Hay que llevar la bibliografía escondida en los pliegues de la memoria para que ésta salte de súbito en cualquier situación. Y aquí vuelvo a la palabra situación. La situación, en mi opinión, es dinámica. La divulgación es estática. La divulgación le pertenece a la cabina radiofónica. La situación le pertenece al mundo. La divulgación se queda fuera de la fiesta a la que ella misma ha convocado. La situación, en cambio, invita a una fiesta ante la que no se arredra su anfitrión. Yo diría, has convocado una fiesta, baila. Desde que comencé mis trabajos en la radio universitaria, en 2007, supe muy bien que no quería hacer una radio desde la cabina radiofónica. Concibo la radiofonía como un momento dinámico. El saber, por lo tanto, mediatizado y puesto en dirección a la opinión pública, se convierte en un saber dinámico. Se ponen en acto, al mismo tiempo, saberes y emociones. El poeta del romanticismo alemán, Friedrich von Hardenberg, Novalis, escribió en uno de sus fragmentos enciclopédicos, sabemos algo en la medida en que lo podamos expresar. Cuanto mejor lo expresamos, mejor lo conocemos. Y esto es verdad por lo que toca la radio. Hay un sentido de ejecución en la radiofonía, un sentido performático en el que se sabe y se actúa a un tiempo. De este modo, el mensaje radiofónico usual muda a una experiencia. Una experiencia enmarcada en una situación. Quiero compartirles en este momento una breve, muy breve producción radiofónica transmitida en Radio UNAM de título Quisiera ser zapatero. Grabada en una sola toma en un café y en la que se enlazan saberes, emociones, memorias e intuiciones. Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares. Elegir un par de zapatos no es un tema que deba ser tomado a la ligera. Un buen amigo mío que respeto y admiro por su inteligencia, su talento, sus lecturas, solía sufrir mucho en sus años de juventud. Entonces, buscando bálsamos para su alma dolorida, leyó a los filósofos, Schopenhauer, Kant, Heidegger, los presocráticos, tantos otros. Sin embargo, su aflicción de juventud no se diluía. Compró entonces un libro de superación personal con ejercicios para poner en práctica. Uno de los ejercicios consistía en entrar a una zafatería y calzarse todos los pares de zapatos de la paradora y a todos encontrarles un pero. ¿Tendrá este modelo pero con un acabado en satín? O decir, me molesta este tacón, ¿lo tienen sin tacón? ¿O con el tacón más alto? ¿O más bajo? ¿O tendré un número más pequeño? ¿O medio número más grande? ¿O decir, estas agujetas no me gustan? ¿Habrá manera de encontrar un modelo en bodega semejante pero en mocasí? Y al final, salir de la zapatería sin haber comprado nada. Yo ignoro si mi amigo puso en práctica este ejercicio, pero el caso es que mi amigo siguió sufriendo y regresó a Zorin Kierkegaard para sufrir y sufrir mejor calzándose el par temor y temblor. Confías tu peso a un par de zapatos. Estás de pie sobre tus zapatos. Los zapatos son algo así como una representación simbólica de la fuerza de gravedad de tu estar en pie. Más vale que sean cómodos. Me viene a la mente la carta que escribió Juan José Arriola a un zapatero que compuso mal unos zapatos. Llegando a casa encontró sus zapatos deformes, duros, las suelas tenían peligrosas aristas, las costuras estaban hechas a tontas y a locas. En suma, sus queridos zapatos después de llevarlos al zapatero se habían metamorfoseado en algo indefinible. Introduciendo la mano dentro de ellos palpará usted una caverna siniestra le dice al zapatero en su carta a Arriola. El pie tendría que transformarse en un reptil para entrar. En pocas palabras le han dejado sus zapatos maltrechos. Usted no ama su oficio apunta Arriola triste para usted y peligroso para sus clientes. Le escribo para exhortarle a amar su propio trabajo no para pedir el dinero de vuelta. Así es como las sagradas leyes del oficio de zapatero son burladas en los zapatos de Juan José Arriola. Con toda seguridad un zapatero que no amaba su oficio también le hizo un lamentable servicio al célebre fabulista Esopo. Basta oír su fábula acerca de los artesanos para darnos cuenta de esto. El dios Zeus ordenó a Hermes el mensajero de los dioses que derramara entre todos los artesanos el veneno de la mentira. Ya había Hermes vertido un poco de veneno en todos los artesanos y solo faltaba el zapatero y todavía quedaba mucho veneno en su recipiente así que todo el veneno de la mentira restante lo vertió sobre el zapatero. La consecuencia extraída por Esopo es que todos los artesanos son mentirosos pero en mayor medida los zapateros. De nuevo las leyes del oficio del zapatero deja doloridos los pies. Solo denme un par de zapatos para el alma y el espíritu. El escritor del romanticismo alemán E.T.A. Hoffman aconsejó en uno de sus cuentos que todos los artistas deberían aprender un oficio aunque este fuera muy sencillo. Yo querría ser un zapatero y salvaguardar las sagradas leyes del oficio del zapatero. Zapatero como los maestros cantores de Nuremberg en la ópera de Rechard Wagner que cantan y acompañan su canto percutiendo su martillo de zapatero contra la suela de un zapato. Zapatero como León Tolstoy que hacia los últimos años de su existencia confeccionaba zapatos para sí mismo para su familia y para los pobres. Los zapatos de Tolstoy eran insufribles y él mismo hubo de aceptarlo cuando en una procesión se cambió los propios y se calzó un par de zapatos cómodos no salidos de su taller desde luego. Hacer zapatos y que luego los pintara Vincent Van Gogh por su belleza humilde o que se los calzara Lucian Freud y luego se pintara un autorretrato desnudo con la paleta de pintor en el brazo y mis zapatos puestos. Hacer unos zapatos de los que luego Martin Heidegger dijera he ahí lo cósico de la cosa. En suma calzarme unos zapatos en los cuales estar de pie y decir yo mismo me he creado el pedazo de suelo que estoy pisando. En mi experiencia radiofónica he intentado lo que Walter Benjamin propuso en sus modelos de audición que son sus contribuciones radiofónicas al pensamiento filosófico crítico y de historia cultural. Cito poner el conocimiento en dirección de la opinión pública y poner a la opinión pública en dirección del conocimiento. A esta reciprocidad se suma en mi caso la búsqueda de una situación. A menudo se suelen clasificar mis trabajos radiofónicos como ensayos ensayos radiofónicos probablemente. Dejemos el problema de la clasificación de mis trabajos para cuando tenga que decidir en qué categoría participar en la próxima bienal de radio. Permítanme no utilizar la clasificación ensayo radiofónico sino el probable eufemismo de pequeños torbellinos turbadores. A través de pequeños torbellinos turbadores busco habitar el aspecto caleidoscópico de la cultura. Contenidos dinámicos de saberes inestables. Los conocimientos transitan pero su tránsito no implica caducidad. Implica una sucesión en una serie de índices temáticos como en este ejemplo que acabo de ponerles y de compartirles en el que Soren Kierkegaard me lleva a hablar de Van Gogh hablar de Lucian Freud hablar de la fábula de Sopo etcétera. Una sucesión de índices temáticos. El flaneurismo ha sido por lo tanto uno de mis métodos de trabajo. Salir a caminar con grabador en mano persiguiendo esa sucesión de índices culturales. Habita en el tránsito y en el rodaje sonoro una erótica con el conocimiento además de una heurística una invención. Desde mis primeros trabajos radiofónicos hice mía una frase que aparece en la obra radiofónica de Walter Benjamin de título ¿Qué leían los alemanes cuando sus clásicos escribían? que se transmitió por Radio Berlín en 1929. En ella una voz la voz del romanticismo dice el conocimiento sin humor acaba conduciendo al oscurantismo al dogmatismo al despotismo. Esta es una verdad granada que opino debería estar escrita en el quicio de la puerta de todas las radios culturales. En mi experiencia en la radio cultural he notado que a veces no se trata de soltar datos precisos y fárragos que intenten suplantar el aula o el diván del psicoanalista sino provocar una avalancha de sensaciones y de evocaciones provenientes tanto del mundo de la vida para utilizar la formulación de Hans Blumenberg como del mundo teórico. Un río hirviente de magma teórico conceptual histórico cultural pero también empírico. Y aquí ya comenzamos a enfocar esta situación de la que hablo. imagino a un posible radioescucha de mis programas ¿qué dijo este sujeto acerca de las utopías técnicas? No puedo decirlo pero no me es ajeno. Ernest Bloch dijo ah buscaré algo de Ernest Bloch la próxima vez que me pare en la librería. La transmisión en este nivel primario de transmisión bibliográfica ha surtido efecto pero aquí surge una pregunta fundamental ¿por qué es necesario en la radio cultural defender a ultranza un lenguaje específico y culto lo que no significa especialización? ¿por qué es necesario que un autor friccione contra un productor para defender determinadas formas de decir? Porque precisamente la radio el periodismo y los medios de comunicación han esquilmado y empobrecido la lengua sustrayéndole dorados vellones de palabras de modo que el idioma resulta en los medios de comunicación un monte pelado defender a ultranza las semillas del lenguaje la auténtica aventura radiofónica cultural consistiría en hacer que las palabras aporía fenomenología existencialismo metempsicosis sean percibidas como naturales términos que usamos en el mundo de la vida y no exclusivamente en el mundo de la teoría defender decir en radio la frase el aura es una aparición irrepetible de una lejanía cercana que puede hallarse y aún así percibirla como algo perfectamente natural pienso que la invención de situaciones hacen pasar por natural lo que en la divulgación se escucha antinatural por cuanto tiene de noticioso permítanme tomar agua como estoy de tiempo este concluyo en el pequeño libro de la subversión fuera de toda sospecha Edmond Javés cuenta esta historia un sabio se quejaba solo tengo malos discípulos buscando imitarme me traicionan creyendo asemejarse me se desacreditan el otro sabio responde tengo más suerte que tú habiendo dedicado mi vida a interrogar carezco naturalmente de discípulos en el laboratorio de medios y humanidades que he tenido la fortuna de impartir para los alumnos de la carrera de historia en la facultad de filosofía y letras de la UNAM con nociones de situacionismo paisaje sonoro nociones de autor como productor cortocircuito y metáfora más que un historiador detrás de un micrófono tenemos a un especialista en asuntos humanos este todista del que hablaba el maestro Orjano un evocador profesional que produce una radio que transita entre índices culturales quiero compartirles una muy breve producción radiofónica de la alumna Isabel González Flores alumna del tercer semestre de la carrera de historia en su segunda entrega del semestre laboratorio de medios y humanidades y humanidades laboratorio de medios fue el gran filósofo matemático Pitágoras quien aseguraba que la música era el nexo entre el hombre lo mundano y el cosmos lo divino el mismo sugería que las enfermedades mentales eran causadas por un desorden en la armonía del alma humana que solo podía ser sanada por la música no es de extrañar que muchos encuentren en la música la esencia de Dios o por lo menos de un Dios que no es el que está en los libros porque es un Dios que no puede ser encerrado entre las paredes de un templo un Dios que habita en la naturaleza la música es excedente indescriptible que trae consigo el fantasma de los recuerdos y desata las pasiones del humano tanto así que el cantante Gaspar Paccherotti en 1785 después de interpretar suplimemente su área sobre el escenario notó que la orquesta no continuaba tocando el siguiente movimiento por lo que se acercó al borde del escenario a interrogar al director y lo encontró desbordado por el llanto al igual que el resto de la orquesta y el público y tardarían varios minutos en reponerse para volver a tocar parecido es el caso del estreno de la ópera Artergerges en el Londres de 1734 tenemos sobre el escenario al castrato senesino en su papel de villano juzgando probablemente al héroe interpretado por el castrato de la orquesta este último cantó tan conmovedoramente su área que el villano senesino olvidando el público y el libreto no pudo evitar correr hasta Farinelli para abrazarle hecho mar de lágrimas tal capacidad de conmover tenía en su voz este castrato que en otra ocasión escuchó al principiante del bel canto y el cielo mientras este ensayaba fue tan grande su impacto que no pudo evitar desmayarse los egipcios conocían perfectamente la relación entre la música y la salud el jeroglífico que representaba la palabra música era el mismo que simbolizaba los conceptos de alegría y bienestar en papeles egipcios de hace 2600 años se habla de cánticos para curar la esterilidad los dolores reumáticos y las picaduras de insectos tenemos por ejemplo el caso del pintor Hugo van der Dos el cual se convierte en Farine debido a una depresión que derivaría posteriormente en un intento de suicidio que sus compañeros de monasterio lograron evitar para curarle de lo que llamaron posesión por el mal espíritu le recetaron algo poco usual que se le tocara música solo con su riego concierto lograron curarle de la demencia por otro lado los griegos atribuían un elevado valor moral a la música pues consideraban que ella formaba el carácter si la música era buena alentaba a los goces de la acción si era mala debilitaba la libre voluntad humana cuando no la suprimía incluso por esto la música desempeñaba un poderoso papel en la educación pues ejerce efecto directo sobre la espiritualidad y la fuerza de voluntad del hombre para Platón la música era la base de la educación ciudadana con el poder de elevar el alma hacia un nivel superior de perfección en palabras del propio príncipe de los poetas o poeta de los príncipes Pierre de Roussard la madre naturaleza proviniendo que nuestra vida sin placer sería austera se complació en inventar la música un trabajo de una alumna del tercer semestre de la carrera de historia para terminar resumo mis posturas para una contribución a la radio cultural en tres proposiciones uno defensa de la figura de la luciérnaga y aquí hago una variación radiofónica al planteamiento de supervivencias estéticas de George Didi Huberman la luciérnaga aparece súbitamente en la noche cerrada su resplandor es menor es pequeño el sistema de la luciérnaga es aparecer de modo inesperado lo mismo debería suceder con el conocimiento una aparición menor pero siempre sorprendente bella de ver y bella de oír no necesita reflectores necesita por el contrario cierta oscuridad para que su fulgor sea percibido dos desarrollo de una heurística para el medio radiofónico con fundamento en la interdisciplinariedad la situación celebra excava recuerda inventa donde inventar significa dar a ver dar a oír al otro hay en este proceso una erótica del conocimiento y a través del juego hay un paso de la epistemología a la sensibilidad a la sensualidad tres desarrollo de un pensamiento radiofónico como método idóneo para la expresión de imágenes metáforas conceptos y postulados del conocimiento histórico es posible y necesario quizás hoy más que nunca producir conocimiento a través de los medios de comunicación sin embargo lejos de colocar un micrófono o una cámara de video frente al especialista o al académico se requieren especificidades en el tratamiento de la erudición y el conocimiento una invención propicia para el conocimiento histórico filosófico lingüístico y hermenéutico que no actúa en detrimento ni en aligeramiento de sus contenidos y con esto termino mi intervención muchas gracias muchas gracias bueno vamos a más bien quiero dar las gracias a nuestros ponentes gracias gracias